Hoy por una resolución que emite el Ministerio de Educación Nacional, donde nos vulneran los derechos y nos sacan los niños de nuestro lugar donde están, no lo vamos a permitir. Hoy no mandan nuestras niñez para otro lugar y tampoco lo han hecho. Hicieron una resolución y queremos que esa resolución se anule porque no la queremos. Queremos que venga la Secretaría de Educación. Indígenas huiguas del resguardo Campo Alegre asentados en el casco urbano del municipio de Becerril bloquearon la vía durante varias horas, exigiendo autonomía educativa. Aquí lo primero que estamos exigiendo es presencia rápidamente a la Secretaría, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, en cabeza de la doctora Pamela García Mendoza, sus funcionarios de la Secretaría. A eso nosotros le estamos pidiendo que hagan presencia para que nos den claridad de todo lo que nosotros le hemos manifestado también, de todo lo que le hemos manifestado. También, en este caso, queremos al alcalde, en este momento, el alcalde local de Becerril, porque necesitamos unas aclaraciones, versiones que nos han comunicado, donde nos han dicho que nos van a desalojar del lugar donde estamos, cuando nosotros hemos sido desplazados, y él conoce bien el tema. Queremos que venga y nos aclare ese tema, mientras esto la Secretaría no va y no venga a aclararnos y a volvernos los docentes que están ubicados en otro lugar, y los niños están aquí en la ciudadela donde estamos ubicados. Mientras esto ellos no vengan, estas dos entidades no nos vamos a mover. Si vienen de aquí a las 7, 8, 9, inmediatamente, y nos conceden lo que le estamos pidiendo, que nuestros docentes vuelvan aquí al lugar de la ciudad a prestarle el servicio de lo que hicieron. Y hoy anulamos y rechazamos la resolución, el acta firmado el 25 de mayo, donde usaron nuestras firmas como firmas de acuerdo cuando nosotros ni siquiera nos dieron actas, ni siquiera la hicimos y ni tampoco la leímos. Esa es una vulneración y realmente nosotros aquí, hoy le exigimos que ellos vuelvan aquí, a este lugar. ¿El vehículo que dejaron pasar, a quién pertenece? ¿El vehículo que acaba de pasar? Aquí solamente se le está dando prioridad a las ambulancias donde hay emergencias. Lo demás, lo sentimos, queremos que el pueblo nos entienda, porque nosotros hoy en día hemos tenido riesgo accidente dentro de nuestro lugar por estar en otras situaciones que no han puesto la misma entidad e instituciones. Y hoy, ¿quién responde por nosotros? Nosotros mismos, aparte de eso, nos quieren desalojar, nos han desconocido como grupo, siendo reconocido ante el ministerio como un resguardo indígena con todos sus derechos que ha venido trabajando dentro de este territorio por más de 30 años. Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valle Dupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383 Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas 621-5383